hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 7 del torneo closura liga mx femenil 2024 chivas se enfrentará a santos el rebaño sagrado llega a este encuentro tras vencer 1-2 frente a querétaro mientras las albiverdes vienen de igualar sin goles ante atlas recordemos que en la tabla de posiciones chivas se encuentra en el puesto 5 con 11 puntos mientras que santos se encuentra en el puesto número 16 con dos unidades este juego está programado para el día viernes 9 de febrero a las 5 de la tarde hora de méxico sao paulo despedirá a james rodríguez tras ausentarse del viaje a bel horizonte para jugar la supercopa la dirigencia del equipo quedó muy molesta por la decisión del colombiano de no asistir a este compromiso tras lo ocurrido se citó una reunión y hubo una radical decisión según reportó el medio globo sport sao paulo y james rodríguez llegaron a un acuerdo amistoso para dar por terminado su contrato que iba hasta 2025 la dirigencia le trasladó su molestia por no presentarse a la supercopa y el colombiano habría mostrado su inconformismo porque no recibe las oportunidades que merece si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo